¿Qué tal amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya saben, por favor, toca la campanita y dale seguir. Sí, a Coco y su pandilla. Bueno, Gillo, ¿cómo se siente? Me siento feliz, me siento feliz. Yo quiero darles un consejo a toda la raza. ¿Qué consejo quiere darles? Quiero decirles a todos ustedes, por favor, que tras esto del coronavirus, usen el nitrato. ¡Wow! El nitrato de sodio. No, el nitrato de salir. ¿Cómo que el nitrato de salir? Sí, brother, porque si no, no se contagia. Bueno, ahora usted lo está haciendo muy bien. Sí, carnal. ¿Y por qué? ¿Qué es eso que cambió y que lo está haciendo tan bien? Brother, es que estoy diciendo con mi abuelo. No me diga, sí, brother. No, brother, bien gacha, porque mi abuelo estaba solo, entonces no fui con él, se fue con él. Sí, brother. Diera la cara que puso cuando le dije, abuelo, ya consiguieron la cura tras el coronavirus. No, se puso feliz. No, hombre, brother. No, hombre, pero vieron la cara que puso cuando le dije que era en su tositorio. ¿A ti yo cómo le voy a decir eso? No, brother, brother. Ah, por favor. La única bronca que tengo, sí, yo no sé cómo voy a hacer, brother. ¿Por qué? Porque tengo que llevarlo, brother, tras que le haga un exágeno de la tróstata. Oígame, ya, su abuelo ya necesita, sí, brother. Bueno, no solo mi abuelo, ¿ah? Bueno, no. Dígame por qué me interesa. ¿Cómo no le va a interesar, brother? ¿Cómo no le va a interesar? Si yo estoy ando igual que él. No, no, no es para ti, brother. Usted está jugando de chavo ruco, pero usted está bien ruco, brother. No, Gillo. ¿Serio? ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿De qué? Cuando usted saca a mi abuelo, a doña Yaya, sí. Brother, la gente no distingue quién de los dos es quién. A Gillo. No es para ti, brother. No, no es para serio, brother. La gente ahí dice, ay, ¿cuál será Yaya? Si los dos están igual, ¿no? No, no, no. No estamos igual. Pero, bueno, está bien. Pero cuénteme. Ajá. Entonces, ¿usted va a llevar a su abuelo? Sí, brother. Yo le dije, abuelo, tenemos que ir, brother, para que le haga un exágeno de la próstata. Dice, ay, no, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Y yo no voy. ¿Sos de ahí? Sí, brother. Le digo, abuelo, tiene que ir. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando sale del baño sale con todas las tatas orinadas? ¿O es que le tiendra el pulso o no encuentra el baño? ¿O orina en expensión, brother, porque todo lo deja enojado? No. ¿En serio, brother? Entonces, yo creo que ya es tiento de llevarlo. Y lo va a llevar. Sí, brother. Yo le dije, abuelo, lo tengo que llevar. Y me dice, abuelo, no, yo no quiero. Le digo, abuelo, vamos, porque vamos. Le digo, no se preocupe con lo del coronavirus. Es más, yo le pongo, lo llevo con la mascarilla. Uy, ¿y qué dijo su abuelo? Me dice, ¿cuál mascarilla? ¿Cuál mascarilla? Ni la mascarilla, ni la mandaratilla. Ya yo no ando con ese tipo de mujeres. Ya me dice cristiano. No, ¿cómo le digo él? ¿En serio, brother? Le digo, mi abuelo, no. No es ninguna mujer. La mascarilla para la protección. Para la protección. ¿Y qué le dijo su abuelo? Me dice mi abuelo. Qué raro. En mi set local le llamaban los preservativos. No, me dice. ¿En serio, brother? No. Sí, lo que pasa es que usted tiene que entender. Ah, es una persona mayor. Sí, no, yo sé, carnal. Pero es difícil, pero al final, ¿qué? ¿Lo llevó o no lo llevó? Lo llegué, brother. Íbamos de camino. Y mi abuelo iba, brother. Y imagínese que estaba tan asustado, sí. Pero tan asustado que tartar, tartar, tartar mudiaba. Tartar mudiaba. ¿En serio, brother? Me dice, cuando entro ante el doctor, usted no diga nada. Usted quédese callado. Esto es nada más entre adultos, entre el doctorcito y yo. Entonces, pues lo llevó a urologos. Dice, ¿al urologos qué? No, no, ¿dónde lo iba a llevar? ¿Al veterinario? No, no, no. Yo, pues sí, cualquier cosa. Lo llevo, brother. Se sale enfrente, ¿verdad? Del urologo y le dice. ¿Me está gato nervioso, brother? ¿Qué hablaba, brother? Todo lo que te... Le dice. Doctorcito. Doctorcito. Yo quería saber cuáles son los síntomas de la tróstata dañada. ¿Y qué le dijo el doctor? Cuando usted comience a orinar como habla, ya está. Ay, Chicho, por favor. ¿En serio, brother? Yo me reía, bro, Chicho. Mira, yo tengo que reconocerte algo. ¿Qué, carnal? ¿Qué, qué, qué? No, no. Tengo que reconocerte que con la edad que tú tienes, ajá, estás ayudando a tu abuelo. Eso es una de las cosas más maravillosas que nosotros no debemos de olvidar, nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros padres, personas que necesitan hoy más que nunca de nuestra ayuda. No lo dejes. Acuérdese todo lo que ellos hicieron por ti, todo lo que ellos dieron, para que tú tengas lo que tienes hoy, para que tú seas lo que tú eres hoy. El agradecimiento es el regalo más grande que el hombre puede tener. Y el agradecimiento, sin duda alguna, mueve la mano de Dios. Si usted cree, carnal, claro que sí. Así que ya sabes, si tienes a una persona mayor, ayúdala, no la dejes sola. Él nunca te abandonó. Que Dios te bendiga. Ok, carnales, ya saben, a cuidar a los abuelos.